Destituyeron, sacaron de la Policía Nacional, lo quitaron de su puesto, solamente falta que lo manden en el retiro, a General Brown Pérez. A General Brown lo han quitado de su puesto en la Policía Nacional por un chisme. ¿Y por qué un chisme? Porque el presidente Luis Abinader, que yo aquí estoy cansado de criticar a ese señor, el presidente Luis Abinader trajo un asesor, trajo un español a Pepe Vila. Y Pepe Vila es el jefe de la Policía Nacional. Pepe Vila es el ministro de Interior y Policía. Pepe Vila manda más que el presidente de la República, Luis Abinader. En ese tema, en esa área, Pepe Vila manda más, porque no es cualquier asesor. Pepe Vila es el jefe. Pepe Vila es el director de la Policía Nacional, pero el jefe es Pepe Vila. Y Chubasca es el ministro de Interior, pero el jefe es Pepe Vila. Pepe Vila da patadas, Pepe Vila da boches, manda al diablo, carajo, a quien sea. Y mandó a sacar al General Brown Pérez de su cargo. Simplemente porque el General Brown Pérez creó un software, un programa que se llama Constantino. Que es el programa que tiene registro y cuando usted la Policía Nacional lo detiene. ¿Cómo usted se llama? El mello. Buscan el mello, ponen la huella del mello y dicen, no mello, pero tú eres un hombre serio. Tú no tienes antecedentes, vete para tu casa. Y el mello no tiene que ir a un cuartel. Porque recuerden que en el 2022, en varios cuarteles del país, la policía mató gente de bien. ¿Recuerdan al joven que apresaron una plaza comercial y lo llevaron a un cuartel y murió? ¿Recuerdan al hombre que murió en Ocoa? Que lo llevaron bien por una llamada de violencia de género, lo llamaron, llamó a la policía, la policía lo apresó, se lo llevó bien y apareció muerto en un cuartel. Y que después de muerto lo intentaron llevar a un hospital, pero ya estaba muerto. Y el joven, en la plaza, en Ágora Amor, lo detuvieron porque un conflicto, el joven, lo llevaron a un cuartel y murió de joven. Entonces, luego de esos acontecimientos, que la opinión pública le cayó encima al gobierno. Entonces, el general Brown crea este software Constantino y ese software es elogiado, primero, por la embajada de los Estados Unidos. Dice la embajada, ese software, eso es maravilloso. Y se lo dijo la embajada al presidente Luis Abinader. Y el presidente Luis Abinader fue y le dijo, Brown, felicidades. Ese software es maravilloso. La embajada lo elogió y todo el mundo lo elogia. Y todo el mundo quiere el software. Entonces, cuando Pepe Vila, el asesor que se está ganando unos millones en dólares, cuando Pepe Vila vio estos elogios, vinieron los celos. Y hay que decir, porque hay que dar los créditos. Esta mañana el periodista Pedro Jiménez reveló un audio de una conversación entre Pepe Vila y el general Brown. Donde Pepe Vila le da 15 días al general Brown para que recoja todas las oficinas y se le vaya de ahí. Y le dice, y el programa tiene que vendérmelo. Te vas, pero el programa tiene que vendérmelo. Y Brown le dice, comandante, con mucho respeto, solicíteme eso por escrito, porque yo soy un profesional. Y por un chisme, entonces, van a permitir, el presidente Luis Abinader va a permitir que saquen un profesional de la trayectoria de general Brown. Primero quieren decir que no, que es que es el de PLD. No, no, Brown es un profesional en el área, de los mejores en el país, formado, de los mejores. Fíjense que hizo un software, Constantino, una cosa maravillosa. Que otros ahí, como Pepe Vila, que ganando millones de dólares, no pudo crear. Y él lo creó, general Brown, para este pueblo, para esta sociedad. Por la envidia, no vamos a permitir que maltraten al general Brown. Por envidia. Por un asesor que quiera hacerlo todo. ¿Y de dónde fue que el presidente Luis Abinader se acueste asesor? Chubasca no lo aguanta. Chubasca es el ministro del interior de la policía y no lo aguanta. El general Tey no lo aguanta. Es mejor tener una puya. Un tizón caliente es mejor tener atrás. Y no es ese Pepe Vila. No lo soporta nadie. Es que manda, maltrata, da patadas. Y vino con un plan de allá. Con un copy page. Que no funcionó. Y como no funcionó, el presidente Luis Abinader se vio obligado a llamar al general Tey, a llamar a Brown y decirle, muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ustedes no se dieron cuenta que al final de año la policía salió para las calles a enfrentar la delincuencia. Fue que el presidente Luis Abinader fue donde el general Tey y le dijo al general, vamos a accionar. La delincuencia no nos puede ganar la batalla como no la está ganando. Y la policía salió para las calles a enfrentar a los delincuentes. ¿Y cómo se enfrentan los delincuentes? A tiros limpios. La delincuencia no es otra forma de enfrentarles a tiros limpios. Aunque yo aquí me opongo a las ejecuciones. Ahora que la policía está en la calle y ve a un delincuente haciendo un asalto, no, no, a tiros limpios con ese. Lo que tú no puedes matarlo es a su casa, sentado en la galería, eso no. Por las calles, delinquiendo, no, no, llévatelo. Entonces Pepe Vila está viendo que están dando resultados a otros métodos que no son los que él implementó. Y ahora quiere sacar. Y fue Pepe Vila que sacó a General Brown, no fue Ten. No fue Ten y fue por un chisme. Entonces el presidente que intervenga ahí, que mande a ese asesor para su casa, que lo mande para España. Que no ha funcionado, nada de lo que le ha hecho ha funcionado. Solo ha creado ruidos innecesarios. Y no recuerdan cuando al inicio del 2022 dijo que aquí todos los generales que han pasado por la policía eran un grupo corrupto, ladrones. Una desconsideración a los dominicanos. Pueda ser que por las filas de la policía hayan pasado gente corrupta. Pero por ahí hayan pasado gente seria. Por ahí hayan pasado gente de familia. Por ahí hayan pasado directores o ex jefes de la policía nacional con principios que usted no puede decir que tienen millones, que tienen esto. Lo que pueda tener un general. Por ahí hayan pasado gente brillante. Brillante que no necesariamente hizo un buen trabajo como jefe de la policía. Pero cuando usted lo busca, una gente brillante en cuanto, una gente con condiciones éticas y morales, gente seria. Aunque no haya hecho un buen papel como policía, como jefe. Pero gente seria. Entonces este tipo vino de España a decirle corruptos y ladrones a todos los policías. Y aquí nadie dijo nada. Y ahora lo está sacando y nadie dice nada. Y vamos a permitir que venga un fulano a maltratarnos. ¿Y cómo es que nos estamos comportando? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que está pasando, Presidente Luis Sabinader? Usted tiene informaciones. No puede hacer que en los medios de comunicación tengan más informaciones que el Presidente de la República. Sáquese hombre de ahí. Mándelo para su casa. Páguenle sus honorarios. Y que se vaya para España. Pepe Vila. ¿Qué es lo que busca aquí? Que se vaya. Que aquí no lo quieren. No lo queremos. Que se vaya.